Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda. Fin de semana, mañana comenzamos ya una nueva temporada, un nuevo inicio. Mañana comienza el mundo a cambiar. Estaremos inaugurando, recibiendo la gran festividad de la cultura china, el año del mono de fuego. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Bienvenidos al oráculo. Comenzamos a hablar un poquito de los temas que nos depara la semana. Estamos bajo los auspicios de la noche de novilunio, noche de luna nueva, bajo el signo zodiacal de acuario. Ya el tiempo va pasando, ¿no? Ya, a millón. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Bienvenidos. El oráculo para la semana, una semana que será muy movida, estará basada en los conflictos a nivel económico en el mundo. Continúa el problema, lo habíamos dicho desde el año pasado, en la pandemia del Zika y otro tipo de enfermedad que va a aparecer también en el mundo. Parece que hay alguna situación bien rara sobre esto y tendremos una semana muy agitada con ese tema de alteraciones de la salud. Comencemos rápidamente con el oráculo. Noche de luna nueva, noche de novilunio. Comienzan nuevas cosas a crecer, interfase con la noche de cuarto creciente. Hay buenos proyectos, buena energía. A pesar de la crisis económica mundial, se ventilan alternativas, opciones. Va a ser una muy buena semana para hacer negocios. Una muy buena semana para iniciar nuevas labores. Ya hay un influjo benéfico de la naturaleza para esto. Estamos en la primavera y la primavera entrega un bienestar, entrega esa energía renovadora para que las cosas vayan funcionando. Se puede estar algo depresivo, algo de tristeza, algo de apatía con la vida, culpa de la luna. Y bueno, un manejo de emociones es algo encontrado. Hay reconciliaciones durante la semana. Ya después de haber pasado muchos días de dificultad, ahora las cosas más calmadas, pues se reconcilian muchas situaciones, no solamente afectivamente. Recuerde que estamos entrando a la fecha de el Día de los Enamorados, Día de San Valentín. Bien, por ese lado hay una influencia, hay más depresión, más falta de energía, más un poquito bajitos de nota. Pero esto va cambiando en la medida que va pasando el tiempo. Ya sea el día miércoles, cuando entramos a la noche de cuarto creciente o a la interfase, pues vamos a sentir una mejoría sustancial energéticamente hablando. Comencemos a mirar un poquito el mundo. ¿Cómo está el mundo? Situaciones en Estados Unidos bastante complicadas en la parte política, entre las situaciones de los candidatos, la situación del presidente Barack Obama, algunas decisiones que tienen que ver con el armamentismo mundial, se van a presentar, alguna situación complicada con Corea del Norte y va a ser una semana muy, muy, muy agitada en los Estados Unidos a nivel político. Parece que hay un escándalo gravísimo con alguna persona en este lugar. Bueno, va a ser una situación algo compleja que aparecerá en la televisión de Estados Unidos. Vamos a ver un poquito Europa. En Europa no está pasando casi nada, pues no hay nada que pueda pasar. Europa está en una crisis total absoluta y van de capa caída y la situación de las cosechas que se pierden y va a haber una situación completamente compleja a nivel económico. Muchos altibajos para Europa. Muere una persona famosa en Italia, pero puede que no sea italiano. Pero algo así tiene que ver. Dice el oráculo, hay una sombra. Esta semana también va a morir muchísima gente famosa. El listado es larguísimo. En Medio Oriente siguen conflictos. Bueno, más o menos. Se van a producir unas explosiones que tienen que ver con redes eléctricas. No sé a qué hace referencia el oráculo, pero parece que hay alguna situación de esto con la electricidad, sobrecargas, tormentas que vayan a llegar a afectar. No puedo ubicar el lugar del mundo. Por la parte de Centroamérica rápidamente. Bueno, Centroamérica se mantiene algo relajados, exceptuando México con una serie de problemas internos. Una especie de matanza o de situación violentísima de enfrentamientos en México también será noticia. Hacia Centroamérica. Ya vamos a ver de Centroamérica. Suramérica. Colombia lo dejo a un lado. No me vuelvo a meter con Colombia. Una especie de autocensura. Un paso por encima de Colombia. Venezuela en crisis completa. La gente le va a salir a las calles a Nicolás Maduro esta semana. Y esto se va a presentar sin programarlo. Va a ser algo espontáneo de la gente que va a decir, venga, pero es que ya es suficiente. Y esto va a darle pie a muchísimas otras cosas. Ya se dará cuenta el día miércoles, jueves, la situación que se va a complicar en Venezuela. Y va a empezar por cosas muy, muy triviales. Bueno, por el otro lado, Argentina se enfrenta a qué vaina con el presidente Mauricio Macri. Parece que Argentina se va a enfrentar a una situación bien, pero bien complicada. Hay gente que hace unas tonterías. Ya se va a dar cuenta las tonterías del presidente de Argentina, cómo van a ser noticia. Bien, más o menos eso es en el ámbito político. Situaciones algo complicadas. Sigue el oráculo hablando de los deportistas. Algo va a pasar con algunos deportistas. No puedo identificar qué es, si es una película, pero algo va a hacer que haya luto en el deporte. Paralelamente con ello, no solamente lo de Michael Schumacher, que se encuentra supremamente mal. Esto es algo que ya se sabía. Él sigue en una decadencia total. Su cuerpo, pues, todos los días va lentamente apagándose. No, a lo que hace referencia el oráculo es algo más impactante. Sigue una situación complicada con el mar. Ahora sí, entremos en la parte climática. ¿Cómo estará Colombia? Colombia estará atravesando por una serie de nubes, bastante nublado. En algunas partes tendremos unas fuertes tormentas. En otros lugares aparecerá el sol de forma discreta. En Bogotá estaremos manejando lluvias por la mañana. Ya el clima un poquito más sosegado. Y comienzan a producirse algo de estragos por la acumulación de las aguas en los ríos. Tenemos una semana de mucha variación de clima. Ya vienen las tormentas. Estas son simplemente las señales que van anunciando que la lluvia se acerque. Y va a ser una situación bien compleja. En Estados Unidos cambia totalmente. Comienzan los tornados en el centro de Estados Unidos. Vienen unas tormentas aisladas. De últimos momentos el clima también va cambiando. Llega la primavera y esto viene acompañado del deshielo. Situaciones que se van a presentar para que haya más accidentes de tránsito. Accidentes así múltiples. Veinte, treinta, cincuenta, cien carros. Confiemos en que no. Pero igual. El clima en el mundo vuelve a autorregularse. Va a pasar algo en el cielo que es muy raro. Mucha gente está hablando del planeta Nibiru. Esto es un tema que tenemos pendiente con los oyentes y tenemos en deuda. Hay algo en el cielo. Definitivamente hay algo que está en el espacio. Hay algo que aparece y desaparece. Hay algún tipo de objeto celeste. Que esta semana podrá ser visible. Y esto va a dar muchísimas especulaciones. Nadie sabe realmente qué es. Pero bueno, se dice que puede obedecer a un planeta. Después vamos a hablar de ese tema más abiertamente. Movimientos telúrico fuertes. Continúan erupciones volcánicas. El planeta empieza a sacudirse de una forma muy violenta. Tendremos situaciones complicadísimas. Probablemente algo de lo que pasó. O parecido a lo de Japón. Puede volver a ocurrir durante esta semana. Un accidente aéreo ocurrirá en los próximos días. Que también se va a poner a pensar algo muy parecido a lo que ocurrió con el avión de Malasia. Dicen que lo encontraron, ¿no? Pero eso, eso es como, no sé, esto que, esa noticia es como tan reforzada. Pero bueno, en fin. Pero sí va a pasar algo así. Bien. La televisión colombiana tendrá problemas en la televisión colombiana. Pero no voy a decir de que con Colombia no me vuelvo a meter. En Colombia tenemos una moral bastante rara. Y bueno, dejamos el tema de Colombia a un ladito para evitar los problemas. El oráculo de la semana. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísima prevención. Hay que analizar muy bien las cosas. Hay que tener una muy buena sugerencia. La lotería será más o menos aquí así. 9, 4, 13. Como si fuera la suma de los dos primeros dígitos. 82, 10. 94, 13. 21. 30. Más o menos así va a ser lo de las loterías esta semana en Colombia. A quienes les interese. De pronto su instinto le puede ayudar. Bueno, venga. Si es 8 y 5. Da 3, entonces sería 85, 13. 8, 5, 0, 4. Más o menos, ¿no? Bien. Es la secuencia de esta semana. Comencemos con el oráculo, Michael. Ya, Mario, ya estamos hablando un poquito de lo que va a suceder. Y comencemos a mirar otras opciones diferentes. Nativos de Aries. Semana muy movida para los nativos de Aries. Un excelente momento por el cual ustedes atraviesan, cambia las energías y la vibración. Una semana muy dinámica, de mucho trabajo, con lo cual debe usted actuar. Es el momento del empuje. Es el momento de las decisiones y es el momento de generar nuevos cambios y procesos. Una semana benéfica para quienes nacen con la primavera, nativos de Aries. Su temperamento, su fuerza, su energía. Comienza a sentirse que se renueva. Guau, aproveche al máximo la semana, planifique y proyectese. Económicamente estará muy bien aspectado y las cosas le van a funcionar en esa área de su vida. Afectivamente hablando, bueno, se mantiene un estado estable. Su relación es pareja, aunque sin mucha pasión, se encuentran en armonía. Vulcano. No así para los nativos de Vulcano, que comienzan a despertar con el elemento fuego. Vulcano atraviesa una serie de inestabilidades y de situaciones muy complicadas debido a la cantidad de ocupaciones que se le presentan. Su temperamento se encuentra a punto de explotar y su genio a punto de pedirle deseos. Controle sus emociones, controle su genio, cito, nativos de Vulcano, ya que usted puede enfrentarse a situaciones verdaderamente complicadas por su culpa. Sus palabras pueden llegar a ser supremamente hirientes, sarcásticas y causar daño. Trate por todos los medios de autocontrolarse. Las situaciones no se arreglan con los conflictos. Los conflictos siempre las empeoran. Nativos de Vulcano, cálmese, relájese. Concéntrese en organizar. La clave para ustedes esta semana se llama organización, planificación, visión y proyección hacia el futuro. De lo contrario, estará entrando en conflictos. Cuídese de los chismes, cuentos, enredos, ya que usted puede ser seriamente influenciable y cometer una injusticia. Justicia, económicamente estable, no sube. Al contrario, un poquito para abajo los nativos de Vulcano esta semana. Un preámbulo para los próximos días, donde ya las cosas se van a regular y puede mejorar si se organiza. Afectivamente hablando, hoy totalmente congeladas las relaciones de los vulcanos bajo 42 grados, bajo cero. No hay una chispa, no hay energía, no hay esa fuerza. Entonces, nativos de Vulcano, maneje las cosas con calma. Ahora, concéntrese, concéntrese, como el programa, ¿no? Concéntrese realmente en las cosas que apremian. Organización, nativos de Vulcano. Nativos de Tauro. Comienza una semana en la noche de Novilunio, con cambios hacia la noche de Cuarto Creciente, nativo de Tauro. Su buen temperamento, su buen manejo de energías le puede llevar durante esta semana el elemento tierra que rige por la primavera. A organizar una cantidad de situaciones, preocupaciones profundísimas por situación de disgustos, enfermedades en el ámbito del hogar. Hay una serie de conflictos para los taurinos en el hogar, como que se revuelven una cantidad de cosas. Tendrá alguna serie de problemas que debe manejar con su familia y que debe tener muchísima tolerancia. Algún tipo de negocios donde usted se puede o se involucró con anterioridad se presentan en este momento y esto generará discusiones muy acaloradas. Tauro, maneje las cosas con calma y trate de definir parámetros, pero haga respetar también sus derechos y su posición. Tauro, maneje las cosas con calma y trate de definir parámetros. Tauro, platica afectivamente hablando, quietas sus relaciones parejas, no tanto como Vulcano, pero sí muy quietas. Aries está mal de relación pareja, Vulcano congelado, Tauro muy, 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 muy alejado también. Apus Los nativos del 18 al 24 de mayo Una semana de muchísimo trabajo De muchísima depresión De muchísimo aburrimiento Jartera, incomodidad, fastidio Malas energías Enfrentamientos Situaciones de apatía No va a ser una semana buena para los nativos de Apus Que comienzan a cambiar Un poquito y como que no se sienten Plenos en lo que están desarrollando Y esto les afecta potencialmente Su mente, pero no le pare bolas Son cuestiones temporales Mientras que ya la naturaleza Vuelve y se regula Estará acompañado del insomnio Nativos de Apus Y alguna situación como de Miedo para tomar decisiones Y cambiar La posición de su vida Pero no se preocupe Es una semana únicamente, trate esta semana De mirar las cosas, haga un despojo de lo viejo Y por favor Aumente su dignidad Nativos de Apus A veces seguir con lo mismo No genera más sino problemas Económicamente estable No sube No baja Tauro va para arriba Apus muy quieto Afectivamente hablando Muchas discusiones se presentan Para los nativos de este signo del Zodíaco La culpa es de la primavera Noche de novilunio Hay una serie de situaciones de conflicto La rutina La falta de proyectos Pues esto genera ese cansancio Géminis Semana dinámica Para los nativos de Géminis Que comienzan ya Con esta nueva influencia De la primavera Sentir una renovación de energía Con muchas ganas Con muchos deseos Están usted como si comenzara un reality Con muchísima fuerza El yo puedo El yo soy Venga a ver Cómo es el asunto Me parece muy bien Para los nativos de Géminis Esa dosis de optimismo Y de seguridad Que sin duda Les va a ayudar A comenzar muy bien Cambia la posición de la tierra Cambia la energía Los nativos de Géminis Reciben más rápido Que cualquier otro signo del Zodíaco Esta influencia Su temperamento estará agradable Su energía muy bien canalizada Sus proyectos Comienzan a darle resultado No se vaya a vencer Y bueno Trate de volver a ubicar Las líneas del pasado Para que la fortuna Vuelva a llegar a su vida Viene una muy buena semana Para los Géminianos Excelente Económicamente Muy bien aspectado Y afectivamente hablando Ah el amor Oh el amor El amor vuelve a llegar Ahora depende De que usted lo acepte O no lo acepte Y quizá llegue En las personas Que menos lo espera Géminis Aproveche La semana Nativos del Dragón Muy buena semana Para los nativos del Dragón También muchísimo empuje Esta señal de la primavera Comienza a generar Una serie de cambios En unos signos del Zodíaco Todavía los apaga En otros los estimula Y para los nativos del Dragón Las cosas van cambiando Positivamente Algunas discusiones Problemas en el ámbito Del laboral Se pueden presentar Durante los siguientes días E igual Que la sombra De la pérdida De un objeto valioso O una situación Con Elementos cortopunzantes Puede llegar a sufrir Algo le va a pasar A los nativos de Draco Esta semana Por favor aumente Su prudencia Y cuídese Un poquito Si señor La preocupación Por un niño Va a afectar Muchísimo La vida De la gran mayoría De nativos de Draco O es un bebé O alguien Que va a nacer O una situación Con niños Esta semana Económicamente estable No sube No baja Pero si va a estar Muy estable Afectivamente hablando También muy estable La relación de los Draco Más tranquila Menos acelerada Y ya se renueva Y hay una serie De variaciones Muy positivas Que les van a brindar Un beneficio Supremamente interesante Nativos de esta época Del solsticio Del verano Cáncer Semana dinámica Están los nativos De cáncer En los mínimos Mínimos Todavía no comienza El proceso De cambio De la mutación Del año Está usted En un momento Por el cual Atraviesa Un poquito Bajito de energía La rutina Le está causando Un daño tenaz Como que no encuentra El caminito No le haya Por aquí Es por allá Es aunque usted Busca y busca Y busca Y la situación Todavía no llega A concluirse Siga buscando Siga intentándolo No se venza Suba de nivel Un poquito Recuerde que no es Trabajar 25 horas Al día Es trabajar 4 horas Bien trabajadas Lograr modificar Una cantidad de cosas E ir creciendo Con una proyección Hacia el futuro Ustedes se encuentran En este momento Atravesando por un estadio De cambio De mutación Donde sus energías Se encuentran Muy abajo Ya posteriormente Viene otra vez El cambio Al igual que los signos De AETOC Y empezará nuevamente A fluir Mientras tanto Modifique algunas cosas Prepárese Planifique Y planee Pero comience Desde cero El pasado Vuelve a su vida De una forma Impresionante Para los nativos De cáncer Que se vuelven A encontrar Con algún tipo De situaciones Del ayer Esto hace Que se tambaleen Otras situaciones También Conflictos A nivel De dinero Del pasado Aparecen En el horizonte Usted No cerró ciclos Y esto Es el problema Más delicado Cuando vuelve Nuevamente Otra vez A revivir Situaciones Que se van A complicar Económicamente Pilas Ya que usted Puede sufrir Una pérdida No se Comprometa Rápidamente Y después Quede En la mitad Del camino Y quede mal La prudencia Dice Analice Las cosas Con cuidado Afectivamente Hablando Muy quieta La relación Pareja Los nativos De cáncer Algún tipo De situaciones Del pasado Vuelven a crear Situaciones De zozobra Y como que Hay una serie De enfrentamientos Que no son agradables Y que no valen La pena Nativo De cáncer Esto no son días Para tratar De hacer muchas cosas Más que organizar Planificar Y proyectarse Hacia el futuro Atraviesa Por un momento De descenso De las energías Ustedes sufren De algunos cambios Al año De acuerdo Con la fase De la luna Al igual Que los cangrejos En el mar Exactamente Así les ocurre Un poquito De calma Y las cosas Volverán a estar bien Y obviamente Dependerá Muchísimo De su actitud Nativos Del ira Si para los nativos De vulcano La palabra Mágica De esta semana Es organización Para los nativos Del ira Es stop En todos los idiomas Stop Pare Deténgase Alto Hay que colocarles Una manito Así Alto El signo De stop El signo De pare Una barrera De los trenes Venga ya Pare Nativos del ira Nativos del ira Usted tiene Tanta hiper Energía Y tanta dosis De energía Que quiere hacer Veinte mil cosas Al tiempo Y esto Lo único Que le está generando Es un dolor De cabeza Lo más posible Es que si a finales De esta semana Usted tenga que encontrarse O bien De visitar Un hospital O bien De atención médica En un hospital Debido a que se puede Llegar a causar Daño Se puede llegar A lastimar Por no tener Un poquito De autocontrol Nativos del ira Canalice su energía Esta semana Por favor Canalice su temperamento Y tenga mucho cuidado Con lo que le va a decir El oráculo A los nativos De este signo Del zodiaco Quienes cumplen Años entre el 20 Y el 27 de julio El oráculo dice Sea cuidadoso Con lo que hablas Ya que tus palabras Pueden llegar a ser Tu condena Sea muy cauto Sea muy prudente Con las cosas Que hable Con los documentos Que firme Y con las cosas Con las cuales Se comprometa De pronto Por salir del paso Usted puede llegar A hacer ofrecimientos Y después Empezar a quedar mal Y tener Y verse envuelto En situaciones Muy complicadas Un poquito De autocontrol Le ayudaría muchísimo Organización Pare nativos Del ira Antes de que todo Se le salga De las manos Y termine usted En un estado De estrés De agonía Y puede llegar A perder muchas cosas Por descuido De igual forma Se le recomienda Tener muchísimo cuidado Con el elemento agua Bien sean las llaves En la casa Las tuberías El agua De su carro Si revisa El agua De su carro De pronto El carro No tiene agua Y usted no se ha dado cuenta Y el jueves Cuando se le queme El motor Va a decir Ay Omar Tiene la culpa No yo no tengo La culpa De nada Yo solamente Hablo Anuncio Le digo Le cuento Le comento Y usted de verdad Se actúa Económicamente Los nativos De Lira Usted tiene Una Una desorganización Económica Por favor Pare también eso Organice sus dineros Organice su presupuesto Recuerde ayudar A los demás No Es bueno Dándoles Cuando uno Les da A los demás Los hace pobres Mantenidos Nueve Es generar Compromisos Pilas Nativos De Lira Económicamente A el amor O el amor En la época De los enamorados Una buena semana De amor De cositas ricas Para los Lira Que se despiertan A las pasiones Y a esa locura Y vuelven a sentir Esa fuerza Dinámica Que mueve el mundo Pues aprovechen Al máximo De todas formas El amor Hay que disfrutarlo Cuando llega Como llega Y no importa Hay que Vivir intensamente Cada momento De locura Desde que le haga feliz Nativos de Leo Excelente Tal vez El comienzo De las mejores semanas Para los nativos de Leo Se abren las puertas Hay un avance Hay un progreso Después de unos días Caóticos De sufrimiento Dolor Tristeza Aburrimiento Jartera El león Vuelve a llenarse De ese poder Y vamos a tener Todo lo que es Febrero Marzo Abril Mayo Y junio Casi 5 meses De muchísima fuerza Y muchísimo crecimiento Para los leones Aproveche al máximo Este flujo de la vida Durante este año Del mono del fuego Que comienza mañana Muy buena energía Muy buena energía Para los nativos de Leo Muy buena Reunión Asociación Generación De nuevas ideas Mucha gente de Leo Que acaba de perder Su empleo Ahora gracias a eso Va a ser un gran empresario Eso está muy bien Tiene el dinamismo Tiene la fuerza Tiene el poder Tiene el carisma Aprovechelo al máximo Algunas situaciones Que tienen que ver Con el estudio Puede afectar A los nativos de Leo Esta semana Pero por lo demás Están muy bien aspectados Económicamente Un poquito de tendencia Al alza Bien organizado También Afectivamente hablando Maneje la relación Pareja que se encuentra En un estado De paraíso Después de las guerras De diciembre Y de enero Ahora vuelve Como ese estado Agradable De bienestar De entendimiento Y de atracción Fatal Astreo Muy quieta La semana Para un nativo De este signo El zodiaco Dios del viento Muy pausado Muy calmado No tanto como Las ventiscas Que vienen para Bogotá Pero O los tornados En el centro De Estados Unidos Pero para los nativos De Astreo Es una semana De replantear situaciones De organizar las cosas Nativo de Astreo Es importante Que usted analice Hasta donde está Siendo utilizado Y escuche bien Mis palabras En ocasiones Nosotros ignoramos Y pensamos Que lo que estamos Haciendo Está bien hecho Sin darnos cuenta Que estamos respondiendo Al deseo De una tercera persona Y efectivamente Estamos entregando Más de las Más de la cuenta Sea muy prudente No se va a llevar Una decepción No vaya a caer En un juego psicológico Del cual Únicamente Usted pierde Sea muy objetivo Con lo que hace Y no justifique Lo que hace Si no trate De colocar Las cosas Con la realidad Que es Pilas nativos De Astreo Económicamente Si usted es un derrochador Y unas derrochadoras La cosa más tenaz Dele plata A un Astreo Y le dura Dos minutos En el bolsillo Nativos de Astreo Hágase un cursito De administración De dinero Un cursito De economía Que le puede ayudar Bastante Efectivamente hablando Trate de ser honesto Consigo mismo Y trate de ver Los verdaderos Sentimientos No asuma Cosas que no le Pertenecen Nativos de Astreo Jugar Feriar Los sentimientos No es una muy buena Opción Por eso En ese aspecto Es mejor Tener cierta Cierta prudencia En esa relación Pareja Cuidado con eso Virgo Una semana Un poquito Un poquito Un pocaso Los nativos De Virgo Y están así Como las Las señoras De Virgo Están como las Madonas italianas Muy verticales Muy serias Tomando cuentas Fiscalizándolo todo Los señores de Virgo También Tomando cuentas Fiscalizándolo todo Y organizando Una cantidad De situaciones Me parece Excelente Nativos de Virgo Lo que ustedes hacen Yo hará Todas las empresas De este mundo Los administradores Fueran de Virgo Porque no se le pasa Pasa media Y no les pasa media A nadie Las cosas Son como deben ser No con ese cuentico De las justificaciones De las disculpas No, para el Virgo No hay eso Me parece muy bien La actitud de los Virgos Esta semana Tienen un control Total Sobre algunas situaciones Eso les ayuda A la organización Cuando llega la primavera Llega la época De abundancia Ustedes no se dejan Llevar por ese tipo De situaciones Si no Van organizando Las cosas Muy bien Infortunadamente Cuando esto pasa Pues En las relaciones Pareja En el hogar En algunos trabajos A nadie le gusta La disciplina Pues comienza A generar Una serie De enemigos En su contra Que debe tener Muchísimo cuidado Y no ir a caer En un juego Donde puede terminar Lastimado O puede después Verse envuelto En problemas Nativos de Virgo Sea prudente Con la actitud Que tome Para decir las cosas Y es mejor Un poquito De calma Un poquito De sabiduría Y buscarle La comba Al palo En ocasiones Usted puede ser Muy frentero Muy directo Y esto Afectar a la gente Con la que trabaja Con la que convive Generándose Situaciones Que no valen La pena Algún gasto médico Se presentará Durante estos días Bien sea a finales De la semana Durante la semana Algo que debe tener En cuenta Nativos De Virgo Nativos de la diosa Haz Una semana Supremamente Dinámica Para los nativos De este signo El zodiaco Ya hacia el otoño Hay buenos vientos Hay buenas energías Muy parecido A los nativos De Virgo Deben ser muy prudentes Deben tener Una conciencia Diferente Deben tratar De no dejarse Llegar la cabeza De cucarachas Y por favor No se vaya a prestar Para absolutamente nada Mire, nativos de la diosa Az Les estoy diciendo Esta semana Casi que le puedo garantizar Que llegaran Llegarán a su vida Algún tipo de ofrecimientos Algún tipo de insinuaciones Algún tipo de cosas Que lo van a sacar De su posición De rectitud Y eso puede generarle Una serie de problemas No se meta Donde no lo llamen No se meta En el chisme En el cuento En el enredo Evite por todos los medios Este tipo de cosas Porque va a verse Muy, muy, muy Afectado Nativos de B Az La prudencia Dice que es mejor callar Y evitar De pronto Crearse un problema mayor Va a tener una excelente Semana a nivel económico Aproveche al máximo Ahorre Planifique su dinero No siga Acumulando deudas Trate de ir apaciguando Amortizando Organícese un poquito Recuerde que no es Un buen año Para invertir Y usted puede tener La capacidad Del ahorro De todas formas Tiene ese conocimiento Innato De la reserva De la protección Y del cuidado Le va a ir muy bien Por ahora Las inversiones Deben quedarse En un segundo plano Afectivamente hablando Se manejan Muchas emociones Positivas Las cosas funcionan Muy bien Bien para todos Los nativos De la diosa Az El manejo De su energía Se encuentra bien Canalizado La relación pareja Estable Y la vida Le brinda Una serie De proyecciones Bien interesantes Una invitación Para todos los oyentes A Wicca Mañana lunes Iniciamos el año Del mono del fuego El día martes Les estará entregando El ritual del mono del fuego Mañana los últimos Rituales del INVOL No hay más Los que entregamos Mañana el ritual Mágico Para la primavera Para que las cosas Lleguen Funcionen Actúen Los libros Con el 50% De descuento Aproveche el libro De santería Le recomiendo A todos los oyentes Consultas con Junior El oráculo De la tarde De la noche 322-2493 Consultas conmigo El día martes Día miércoles Por las horas De la tarde Le recomiendo Que por favor Se comunique 616-7830 Invitación Va para toda la gente ¿Dónde? Chispita Entramos a la noche En Novilunio La belleza Del Novilunio Entonces Vaya que le hagan Una esfoliación Se va a dar cuenta Cómo le va a funcionar De espectacular Y más para el amor Cuando está preparadas Y preparados Para el Día de los enamorados De San Valentín Una invitación Para todo el mundo Mediana Wicca A la Escuela de la Magia No vamos a ir Para el Break Mario Y ya regresamos Con los truquitos Para la semana De noche En Novilunio Donde rige El elemento fuego Junto con el elemento tierra Así que Los invito No se vayan a ir Ya regresamos Gracias a Mario Retornamos En esta tarde Del domingo Despertina El domingo Hace un poquito De frío Ya sea un poquito Así como De esa pereza Rara Como que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Algo de soledad Para quienes Están solos Y solas No, no hay penas Para un guerrero Pero ni una Mire Uno tiene que aprender A convivir Con las situaciones De la vida Tiene que aprovechar Las bondades De la vida Y cuando se presentan Situaciones a veces Como incómodas Como hartas Hay que cambiar La actitud mental Cuando uno se deja Llevar por la depresión Pierde el equilibrio Cuando pierde El equilibrio mental Entonces empieza A tener una cantidad De recuerdos bobos Y atormentarse La vida Y eso no vale la pena Normalmente Los domingos Por la tarde Son muy depresivos Cuando uno no tiene Una organización No tiene algo que hacer Es un descanso bobo Así lo llamo yo Porque si uno tiene plata Pues bueno Sale con los amigos Las amigas Se divierte Si no tiene Pues le toca quedarse ahí La programación De televisión es pésima Si llueve Si hace frío Todo el mundo Está despachado Si coge uno el teléfono ¿A quién le escribo? Escribe a alguien Nadie le contesta Pues eso es La física bobada ¿Qué hay que hacer? Comencemos Mañana por la mañana Hay que levantarse A trabajar Es una semana Muy pesada Va a ser Una semana De muchísima Exigencia Hay muchísimas Cosas que realizar Entramos en la noche Novilunio Cerca a la Cuarto Creciente Por favor Deje la ropa lista Para mañana De una vez Deje todo ordenado Pero polarícese Si usted sabe Hacer el manicure Vamos Hay que hacer el manicure Arréglese bien No vaya a llegar Mañana Pues como lo peor Del fin de semana Aburridos Si hay que hacer algo En la casa Dejar la cocina Arregladita Hay que ponerle ganas Mire ese concepto De que el domingo No hago Eso se lo inventó La iglesia Para embobar Para la gente Los árboles Las plantas Y yo Trabajo también Todos los domingos Aquí estoy Que tenemos que hacer Actuar Cuando uno se mueve Cuando uno está actuando El aburrimiento No le llega Cuando uno está ocupado Haciendo A, B, C El aburrimiento No llega Bien Comencemos Para la semana Entrante La semana Entrante es noche De novilunio Elemento tierra Estamos en el inicio De la primavera Aquí comienza A actuar Una energía De vida Esta energía De vida Trabaja con Tres elementos Tierra De la naturaleza De la primavera Fuego De la noche De novilunio Elemento agua De la noche De cuarto creciente Y el elemento agua De la fuerza De la naturaleza Para parir la vida O sea que vamos a trabajar Con los tres elementos ¿Cómo comenzamos La semana Entrante Para estar mejor? Si usted puede Mañana Para todas las mujeres Utilizar Prendas Del mismo color Sería Fabulosamente Fantástico Entonces por ejemplo El conjunto Que sea el conjunto Del mismo color La falda La chaqueta El pantalón La chaqueta Que sea del mismo color Una combinación Muy suave Pero que sea Con luz No vaya a utilizar Colores muertos Mañana ni se le ocurra Vestirse de negro Vamos a utilizar colores Que tengan armonía Entonces Esa armonía Va a depender Del color Con el cual Usted se sienta mejor Azul Blanco Verde Una combinación Ok Se recomienda Para las mujeres Que lleven el cabello Ligeramente cogido No con una moña Ni nada de eso Sino ligeramente cogido Les va a dar un mejor semblante Para los señores Para los señores Hombre Trate de hacer un poquito De deporte Trate de De tener algún tipo De armonía En la forma de vestirse Arregle Se mire Como tiene el cabello Siempre trate de dar Que su imagen Este bien No una imagen Del pobrecito No una imagen De la víctima Sino muy al contrario La imagen De un guerrero De una guerrera De un ganador Tenemos toda la tarde Para hacerlo Rituales para la semana Entran de Fuera de la poción Mágica de abundancia Que pueda adquirir En las sedes de Wicca Venecia Calle 45 Y calle 85 Les recomiendo Eso para todo el mundo En la época Fuera del ritual Del año del mono Que les voy a estar entregando El ritual del imbol Vamos a hacer cositas En la casa Como llega la primavera Debemos buscar Flores Y colocar un ramo De flores Que sea Flores de De color morado Escuchen muy bien Y flores de color amarillo Dentro De ese florero Va a agregarle Arroz Entonces vamos a Esto tiene que ver Con el Feng Shui Colocamos el florero Flores moradas Flores de color amarillo Le colocamos Arrocito adentro Para que las flores Se abran Y el poder del arroz También emerge Y fluya Si señores Para la semana Con la que se Inicia la primavera Sumado con lo anterior Teníamos un billete Debajo del colchón Ya lo sacamos Porque ya pasó Perfecto Ok Como necesitamos Que llegue un poquito De abundancia Y que las cosas Se mejoren Entonces vamos a hacer Algo bien interesante Donde están los zapatos Los zapatos Son el símbolo De la plata El dinero El elemento tierra Tiene que ver Con la conexión Con los duendes Vamos a irnos A donde está El zapatero Y vamos a colocar Todos los zapatos Boca abajo O sea Que la suela Quede hacia arriba Por favor No crean esto Nada de esto Es para creer No le garantizo Absolutamente nada Y no le prometo Absolutamente nada Simplemente Hágalo Y usted Saca sus conclusiones Colocamos todos los zapatos Boca abajo Por toda la semana Ok Y quiero pedirle Un favor A los señores Ante todo Señores Vamos a utilizar Pero no la voy a mandar A su esposa Me molesta Cuando un hombre Manda a su esposa Su esposa No es la esclava Ni la sirvienta Y a nadie Se la debe mandar Usted va y lo hace Que para eso Tienen patitas Y tiene manitos Va y coge Los calcetines Las medias Que usted utiliza Como calcetines Que siempre las doblan Después de lavar Y las dejan al derecho Siempre manténgalas Al revés Siempre Y se va a dar cuenta Solo por agüero No más Por augurio Bien Es la semana Para destapar los sifones Hacerle un lavado A los sifones Hacer un lavado Ya en la casa Mirar que el agua No se estanque Y comenzar Les recomiendo A todos los oyentes Si les es posible Esta semana Chispita va a hacerlo Allá en Venecia Es una exfoliación De la buena suerte Usted también Lo puede hacer Con café Y con miel Una exfoliación Preferiblemente En las manos Y en los pies Y los símbolos Y los símbolos Mágicos Donde chispita Eso es para Quitarse un poco De energías Y actuar Con la naturaleza Y le cuento A los oyentes El oráculo De la noche Con Junior Eso es para Descubrir Todo lo que pasa De manera escondida Si hay brujas Si hay traiciones Si hay malos negocios Si hay sombras A su alrededor Si hay cosas En su entorno Si alguien Quiere hacerle daño Si va a llegar Alguna buena noticia Donde Junior 322-2493 El atiende El oráculo En la noche Desde las 5 de la tarde Hay que llamar Con anterioridad Para toda la gente Que quiere los rituales A nivel nacional Se comunican Con Junior 322-2493 En la ciudad Nueva York Ya tenemos Línea telefónica Internacional Gracias a los buenos Oficios de Franci Y de Gloria En New York Un saludo Para toda la gente Ya en Estados Unidos Para la gente Que quiera todo esto También se comunica Con Doña Franci En Nueva York Consultas conmigo A partir del martes A las 3 de la tarde Y el miércoles A partir de la 1 de la tarde Pero hay que llamar también 616-7830 Bien ¿Con qué debemos Tener cuidado esta semana? Debemos tener muchísimo cuidado Con el elemento agua En cualquiera De sus representaciones Ya bien sean cañerías Agua caliente En la estufa La lluvia Y bueno Revise Algunas cosas Que manejen el agua Debemos estar pendiente Con ellos Que va a ser uno De los elementos Más relevantes Durante la semana Que se inicia El oráculo Nos sugiere Que continuarán Algunos edificios De ahí O algunos incendios Que se van a presentar Algunos edificios Se cayó una grúa Se caerán dos más En el mundo Todo viene por tres Una actriz colombiana Se verá envuelta En problemas En la semana Que comienza Pilas con los movimientos Telúricos Pilas con los terremotos Viene en camino Un terremoto gigantesco Viene en camino Una serie de cambios En la naturaleza Y por favor Mucho cuidado Con las infecciones No solamente el Zika Viene otra enfermedad Uno no sabe Qué pensar de esto Pero bueno Nativos de Libra Semana dinámica Para los nativos de Libra Semana de muchísimo trabajo Semana de muchísimas Cosas positivas Semana de muchísimas Valoraciones Semana de replantear Tomar decisiones Seguir actuando A ustedes les va muy bien Nativos de Libra Les tengo una pésima noticia En este momento Se encuentra un cambio Cósmico Y para los nativos Tanto de Libra Como Pegaso O usted cuida Su salud O va a terminar Una hospitalización Este mes Nativos de Libra Y nativos de Pegaso Mucho cuidado Con su salud Evite las situaciones Que puedan llegar A ser comprometedoras Pilas con la comida Pilas con el licor Pilas como usted actúe Si usted no hace deporte No se ponga a hacer fuerzas Puede llegar a tener Un problema de espalda Un problema de columna Un problema de piernas Un problema de tobillos Nativos de Libra Muchísimo cuidado Económicamente estable A ustedes nunca les va mal De plata Siempre la plata Los busca Entonces Disfrute Ahorre No invierta No es buena época Para comprar cosas Y meterse en deudas Cero créditos Para todo el mundo Si señor Métase un crédito Y era lo que le va a pasar Le están entregando carros Para que usted los pague En el año 2017 No le coma cuento A esa publicidad Porque usted se compromete Y después tiene que pagar El carro Y tiene que pagar Una cantidad de plata Nativos de Libra Económicamente Administre muy bien Su platica Si puede tenerla En la casita Con cuidado Bien guardada Si sabe trabajar En los bancos Pues es que el banco Bueno Maneje las cosas Con calma Afectivamente hablando Algunos nativos De este signo Del Zodíaco Que se atraviesan Por momentos difíciles En su relación pareja Antes de tomar una decisión Dele tiempo al tiempo Y cuando esté seguro Que eso es lo que quiere Actúe Mientras tanto no Porque usted tiene La forma de ser Que usted hoy dice no Y mañana se arrepiente Y dice sí De todo el signo Del Zodíaco Las personas Que cambian más rápido De idea Son los nativos de Libra Un nativo de Libra Compra un carro Por capricho Hoy Y dentro de cuatro días No le gusta Así que Cuando tome decisiones Esté seguro De lo que va a hacer O esté segura Pegaso Fuera de la situación Médica Fuera de la situación Clínica Fuera de la situación De salud Nativos de Pegaso Tienen una excelente semana Vienen mucho trabajo Muy Un temperamento Muy fuerte Llegan a ser Fastidiosos Con todo respeto Los nativos de Pegaso Y están esta semana Mejor dicho Su pareja sufre Ustedes no tienen La culpa de eso Temperamento fuerte Algo intolerante La semana para los Pegaso Muchísimas ocupaciones Algunas situaciones De Bueno De inesperadas Que pueden llegar A hacer que usted Se altere un poquito Y como no le es tan difícil Pues Va a ser un lío No presione No presione tanto Las situaciones Relájese La vida es como El agua y el viento Hay que dejar Que todo fluya No se preocupe Y por favor Nativos de Pegaso Mire Esta semana No le preste Tanta atención Al control del dinero Entre más uno Controles dinero El dinero Aún menos llega Se va Hay que dejarlo fluir No se ponga a mirar Vengan que se gastaron Cinco pesos No se ponga Con esas minucias Sino que las cosas Vayan Vayan muy bien Económicamente Los nativos de Pegaso Esta semana Pero Recuerde que Hay un puntico De tolerancia Hay ese va y ven También en la economía Que vale la pena Efectivamente hablando Situación complicada En su relación Pareja Situación un poquito Difícil Que sería bueno Dialogar Sería bueno Tener espacios Y sería prudente También saber Escuchar Nativos de Pegaso Por una sola vez Trate De permitir Que la gente Hable Sin alterarse Haga silencio Y escuche A ver hasta Cuanto Cuanto tiempo Aguanta Sin hablar Una cosa muy chévere Que todos debemos aprender Es a tener La capacidad Que la otra persona Hable Sin interrumpirla ¿Ya acabaste? No Todavía tengo más Que decirle Termina Usted no se que Usted Deciste cuándo Pero Terminaste Sí Ok No tengo nada Que decir Tú ya dijiste Todo Escorpión Nativos de Escorpión Esto va a ser Unido para Nativos de Escorpión Están muy pasionales Cuando hablo Están muy pasionales No solamente Me refiero al sexo Están muy pasionales En todo lo que Están haciendo Y por eso Pierden el punto de vista Pierden el rumbo Pierden el norte Nativos de Escorpión Nativos de Escorpión Pare Parece que ustedes Estuvieran haciéndole Competencia al IRA Un afán Impresionante Para hacer un millón De cosas al mismo tiempo Eso no funciona Venga cálmese Relájese Tranquilos La vida no se va a acabar Mañana Y si se acaba No podemos hacer nada Es mejor La sabiduría Antes que el impulso Nativos de Escorpión No se deben llevar Por el instinto Cuando llega la primavera Ustedes se alteran demasiado Quieren hacer un millón De cosas Se suben demasiado El ego Se estimula Llegan a la soberbia Así no funciona el cuento El cuento es que usted Se maneje Con calma Se serene Siga como ha venido Construyendo Creciendo Despacio Trate de ir Aumentando las cosas Pero proporcionalmente No de golpes Se van a presentar Una serie de situaciones Interesantes A nivel laboral Para el nativo de Escorpión Con grandes ganancias Y buenos reconocimientos Va a ser una semana Muy, 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 muy agitada Le recomiendo Que sea más prudente Con el elemento agua Y trate de tener Un poquito de control Sobre lo que usamos Que usted diga Recuerde que usted Tiene un aguijón Muy peligroso Y puede llegar A decir cosas Que lastimen profundamente No se va a complicar La vida con eso El pasado Vuelve a su vida De una forma Que usted no se imagina Trate de no involucrarse Con ese pasado Puede llegar a terminar Creándose una situación Doble y complicada Y más Si ese pasado es mejor Pues se va a sentir Que se quiere subir A ese bus Sea prudente con todo eso Haga balances Recuerde que en la vida Siempre prima la estrategia Y lo que uno debe buscar Siempre es estar bien Si hay que hacer cambios Pues se hacen los cambios Económicamente muy bien Si muy bien La semana buena Para ustedes A nivel económico Y afectivamente hablando Pues Tiene que mirar Tiene que pensar Tiene que reflexionar Y por favor Dialogues con su pareja Que sea una relación Constructiva Donde cada uno Aporte Para construir Los nativos de Scorpión A veces se quedan solos Trabajan mucho Y al final del camino Pues se quedan Con las manos vacías Ofiuco Muy buena semana Para los nativos de Ofiuco Exceptuando Buena semana Para ustedes Pero No es buena Para la gente Que les rodea Se van a presentar Situaciones domésticas Muy feas En el entorno Los nativos de Ofiuco Van a haber complicaciones En el factor doméstico Puede ser su esposo Con los hijos Puede ser entre los hijos Puede ser un problema De una hija O de un hijo Las situaciones Se van a complicar En el ámbito doméstico Trate de no inmiscuirse En eso No importa Si usted es la mamá Si usted es el papá Trate un poquito De ser prudente Si no Se va a terminar En una guerra En una batalla Campal En el lugar Toda la semana Y posiblemente Casi todo el mes Es importante Que los nativos De Ofiuco Con su gran capacidad Y su gran sabiduría Trate de manejar Las cosas Con muchísima calma Y con guantes De seda Esta semana En el ambiente Doméstico Ya se va a dar cuenta De los problemas Que se van a presentar En alguna situación Complicada Que tiene que ver Con la infraestructura De las casas O del hogar O del sitio De trabajo Bueno Esto puede Obedecer Algún movimiento Telúrico Que se sienta En la gran mayoría De partes Y esto puede afectar A los nativos De Ofiuco Aparece al menos Ahí En su época Entonces Es una señal Que puede llegar A sugerir De algún temblor fuerte Económicamente Administre muy bien Su economía Pero no se ponga A hablar A contar Y a decir Cuánto tiene guardado Cuáles son Sus secretos Económicamente Sea muy prudente Con su dinero Y con sus recursos Y sus ganancias De lo contrario Puede llegar A tener una pérdida Económica Al igual que Si tiene joyas Y o Objetos De valor En su hogar Trate de tenerlos Bien guardados Si no se va a llevar Una sorpresa El que acumula Tesoros Acumula Pesares Decía la abuela bruja Afectivamente Hablando No es una buena Semana para los nativos De Ofiuco Trate de manejar Sus sentimientos Trate de no dejarse Tocar Y trate de no Pararle muchas bolas Sagitario Semana súper Mega Extrañamente Complicadísima Para los nativos De Sagitario Se enfrentan Los Sagitarios A una tormenta En el horizonte De su vida Viene un revolcón De cosas Viene una cantidad De situaciones En el nativo De Sagitario Quédese quieto Busque un árbol Gigantesco Y escóndase Bueno Haciendo una Una alusión Al quirón Que vive en las montañas Trate de esconderse Como un poquitico Eso quiere decir Que evite salir Evite Mostrarse Evite dar opiniones Evite tomar la palabra Evite hablar Solamente sea muy prudente Trate de mantenerse En la quietud No permita Que las cosas No coja el teléfono A llamar A dar aclaraciones No coja para decirle Oye que usted no haga Usted haga esto No se meta Quédese quieto Sagitario Deje que toda esa tormenta Comience a actuar Y esperemos que Que se calme En otras palabras La sugerencia Pero nativos de Sagitario Es no se meta En la tormenta Va a sufrir Una serie de decepciones No le pare bolas Va a descubrir Una cantidad de cosas No le pare bolas Va a enfrentar Una situación complicada No le pare bolas El truco Para que le vaya bien Es que al Sagitario No le importe A que le va a pasar Que pase Que va a suceder Que suceda Que se van a alterar Que se alteren Y ya Económicamente Mucha prudencia Con el dinero Mativos de Sagitario Mucha prudencia Trate de no hacer inversiones Trate de mirar Donde tiene su plata Guardadita Trate de Ser muy cauto Y El manejo del dinero Siempre es un problema En el ámbito familiar Y laboral Es prudente Un poquito de cuidado Con ese manejo Esta semana Para Sagitario Afectivamente hablando Puede llegar A alguna decepción A nivel afectivo Y puede colocarse En la duda De saber Qué pensar Qué hacer O por qué cayó Dónde cayó Y bueno No se dé palo Tómenlo como una experiencia Y recuerde que si está embarazada Debe pensarlo Muy bien No sé que se tenga La Zika Pero bueno No entienden El mensaje Nativos de Aetok Nativos de Aetok Ni hablemos Si cáncer Está muy bajito De energía Ustedes Están en Solo cenizas Ni siquiera Han empezado A reconstruirse Por eso Por eso la depresión Por eso ese ambiente Feo Por esa actitud Jarta Nada les gusta Nada los llenan Nada quieren Nada les interesa Las mujeres de Aetok Como que Ay sí Qué harta Qué manera estar aquí Porque estoy en este mundo Les llegó pues Ese toque De Meditación espiritual Y de Cosas místicas Nativos de Aetok Están ustedes Atravesando Por un momento Que es muy harto Y es el final De un ciclo Para el inicio De otro El cual puede durar Aproximadamente Unos 15 días Hay que manejarlo Con muchísima sabiduría Muchísima calma La sugerencia Es su voluntad Su estado mental Vaya al gimnasio Haga deporte Rompa con ese mismo ciclo Rompa con el esquema Y trate de prepararse Para cuando llegue El ascenso Póngale muchísimas ganas De lo contrario Usted no está viendo Absolutamente nada Hacia el futuro Se siente como apagado Se siente con esa sensación De no estar Y no vale la pena Esto no obedece Ni a una enfermedad Ni nada Es un ciclo De la naturaleza Que infortunadamente Les corresponde A los nativos de Aetok Y a los nativos de cáncer Son manejados Por la luna Tienen un influjo raro Eso dice El oráculo Económicamente estable Con algo de tendencia A la alza Cosa que a usted No le importa Ni cinco En este momento Si está bien de plata No importa Si está mal de plata No importa Si tiene no importa Si no tiene no importa Está como que Ahí Bueno Y afectivamente hablando Trate de disfrutar La presencia De su pareja Pero si va a cine Igual Si se queda en la casa Igual Si sube Igual Si baja Igual Trate de hacerse Un poquito al ambiente Capricornio Magnífica semana Pues llega la abundancia Para ustedes Se abren las puertas Se termina el signo zodiacal Del año chino De la cabra Se muta Al año del mono del fuego Y a valorativos de Capricornio Una semana Excelente De mucho trabajo De muchas labores De mucho progreso Adquisiciones Felicidades Sorpresas que llegan a su vida Dice el oráculo Y bueno Una cantidad de cosas Hasta un payaso Aparece por ahí En el oráculo suyo Es un arlequín Quiere decir Que llega la felicidad De la forma como no se imagine Y tendrá una invitación Un encuentro Que le dará Muchísima felicidad Nativos de Capricornio Económicamente Muy bien aspectada Hay aumentos Hay dinero Hay regalos Hay una situación También benéfica Afectivamente hablando Se terminan las relaciones Pareja De algunos nativos De este signo Y bueno Cambian las cosas Y hay situaciones Que no vale la pena Continuar Cuando ya todo Se ha consumado Ya cuando no hay nada Cuando no hay esa chispa Cuando no hay esa actitud Cuando se termina Haciendo una pelea Todos los días Mejor quítese De ese problema Unucal High Nativos de Unucal High Semana de muchísimo trabajo De muchísima serenidad Para tomar decisiones Haga de cuenta Que usted es el comandante De un batallón Y que debe pensar muy bien Cómo va a actuar Cómo va a laborar Esta no es una semana Para jugar Nativos de Unucal High Se le llega una cantidad De responsabilidades Debe asumir una cantidad De opciones Debe tener una claridad Total en su mente Para lo que va a hacer Nativos de Unucal High Por favor El desorden De su hogar De su sitio De trabajo Yo sé que para ustedes Eso es una entropía Es un caos Ordenado Visto desde la Función De la Sí El caos La entropía De la termodinámica Y para ustedes Es un orden Caótico Suena así como Contradictorio Pero no Mire por favor En serio Nativos de Unucal High Organice todo Antes de continuar De verdad Y haga un despojo Porque usted tiene Una cantidad De cosas acumuladas Y una cantidad Tanto en su mente En su casa En su trabajo En su vida Tómese un tiempito Esta tarde Diga Venga Si voy a organizar Todo esto Esto no va Esto no sirve Para que acumula Un poco de basura En serio No tenga todos esos Apegos de esas vainas Que ya no sirven Bote eso Libérese Porque vienen buenas cosas Para su vida Nativos de Unucal High Va a ser un excelente Comienzo de año Del mono Hay una fuerza especial Para usted En serio Más que usted Corresponde a serpes En el cielo Y en el cenit Muy bien Económicamente estable Cuidado con el derroche De plata No haga inversiones Que no necesitan Y maneje las cosas Con calma Sea un poquito Como cuidadoso Con el dinero Valore el dinero Que es el activo Más valioso Que tiene cualquier persona Afectivamente hablando Planifique Nativos de Unucal High Planifique Y afectivamente hablando Pues ponga Su corazoncito En remojo Y mire muy bien Qué es lo que usted quiere Porque esos cambios Emocionales No lo llevan A ninguna parte Feliz cumpleaños Para los nativos De Acuario Acuario comienza a mejorar Y a tener una serie De alternativas Espectaculares Se abren las puertas Hay una serie De ideas Muy positivas Hay un manejo Emocional También bien interesante Sea muy prudente Sea muy prudente Con las decisiones Que toma Y recuerde un poquito Que el asunto No es Aprovecharse De una situación Sino mejorar La situación Ser parte Del cambio Ser parte De la ayuda Ser parte Del crecimiento Y no simplemente Mantenerse marginado Le va a ir muy bien A los nativos De Acuario Empieza un cambio Hay un proceso De energías Que vienen nuevas Que van a cambiar Totalmente Lo que pasó El año pasado Se mueven Las energías De los nativos De Acuario Hay un gran avance Pero trate Por todos los medios De darse un poquito De vida De salir De disfrutar De encontrar Otros placeres En la vida Fuera de esa Autoexigencia Y esa depresión En que usted estaba Nativo de Acuario Vale la pena Que fluya un poquito Y que mire Que realmente La vida continúa Pero forme parte Métase un poquito En el cuento No se aísle Que no vale la pena Económicamente estable Con tendencia A la alza Muy buena semana Por nativos de Acuario Probablemente un chance Una lotería Algo así O un regalo sorpresa Se podrá obtener En beneficio Nativos de Acuario Póngale ganas Afectivamente Hablando Eso ya dependerá De cada nativo De Acuario Aunque el oráculo Sugiere Que hay muchas Cosas para ponerle Picante A ají Como para disfrutar Si las relaciones Son ricas Las cosas son ricas Todo chévere Pero a ver Nativos de Acuario Como que Esa es la oportunidad Vivir por vivir Comerse una empanada Sin sal Y sin ají Sin guacamole Eso es insípido ¿Sí o no? Así se abre un poquito La puerta Al mundo Se puede disfrutar Con su pareja Y si no tiene pareja Permita que alguien llegue Que le sacuda El corazón Eso puede hacer Que estimule Muchas cosas A muchos nativos De Acuarios Que están solos Y solas Disfrútenlo Delfos Están locos Los nativos De Delfos Feliz cumpleaños Ya casi Para los delfines ¿Por qué digo Que están locos? Porque se les vino Todo encima Al mismo tiempo No hayan que hacer Tienen una cosa aquí Otra allá Otra más allá Suben Bajan Tienen que atender Un negocio Tienen que mirar Que van a comprar Que van a vender A quien ayudan A quien le colaboran Con quien hago Con quien no hago Si parece Esa película De Alicia En el país De las maravillas Como el conejito Que hay allí En un afán Del tiempo La cosa más tenaz Nativos de Delfos Todo esto Los va a llevar A un buen momento Su carisma Les va a permitir Tener o trepar O alcanzar Algunos logros Que le van a ser Benéficos A nivel económico Trate de disfrutarlo Viva este momento Pero tenga mucho cuidado Si conduce automóvil Sea muy prudente Pero disfrute Lo que está viviendo Esto no lo puede Detener nadie Es el llamado En la naturaleza Que actúa Sobre ustedes Económicamente Muy bien aspectado Es una semana genial Aparecen personas Del pasado Pero no es un pasado Son personas Que han continuado Que de pronto Tienen unos espacios Van, vuelven Y se sigue construyendo Muy bien Nativos de Delfos Se integra Con mucha gente Hay un momento Así excelente Afectivamente Hablando Mucha locura Les llegó a ustedes Muy temprano La locura De compartir De salir De integrarse Pásenla bien Así de simple Y envidia La buena Con ustedes Pisis Como no llegó Una subienda Tan fuerte Este año Los nativos De Pisis Se encuentran Un poquito Apretados A nivel Económico La preocupación Mayor está En el ámbito Del dinero Está en el ámbito De las cosas Materiales Ya que usted Pues tiene Una responsabilidad Con muchísima gente Que le rodea Y bueno Se siente Muy apretado Se siente Que las cosas No fluyen Si van a fluir Cuando llega la lluvia Se demora Un poquito Pero va a llegar Matido de Pisis Se está atravesando Por un buen momento Siga como va No se detenga No le puedo decir Que cambie nada Porque ustedes son así Y durante esta temporada Cuando ya casi Se aproxima su cumpleaños Ustedes pues tratan De mejorar Muchísimas cosas Muy rápidamente Trate de hacerlo En la medida En que usted pueda Pero no se vaya a Llevar por la depresión Algunas situaciones Domésticas Se pueden presentar Algunas cosas Con tíos Tías Hermanos O hijos Discusiones muy bobas No se meta en eso Manténgase marginado Económicamente estable Un poquito estrecho Afectivamente hablando Afectivamente hablando Nativos de Pisis Bueno ustedes como que Se quieren como hermanitos En este momento De aquello nada Y de muchas cosas Nada Así como está Con su relación pareja Pues Charle De la película Y ya Nada de pasiones Arjes Constructores mágicos De la vida Y del zodiaco Nativos de Arjes Aquí comienza El verdadero reto Y el verdadero desafío Para este año Su gran capacidad mental Su actitud Su sabiduría Su serenidad Les ayuda a mirar Tenga cuidado con la oscuridad Nativos de Arjes Personas que pueden Brindarle una amistad Pueden estar detrás de Causarle un problema De timarle O hacerle daño En este momento La confianza debe ser Aumentada por ustedes Evite caer en alguna situación Que le perjudique seriamente Por favor Nativos de Arjes No cuente No comente Sus planes Proyectos Ya que otros Pueden adelantarse Sea muy cuidadoso Los enemigos Están muy cerca Sea muy prudente Con lo que diga Con lo que haga Económicamente Muy bien aspectado Tal vez es el signo Del zodiaco Que más crece Durante la semana Que comienza Le va a ir muy bien Pero sea prudente Afectivamente hablando Refúgiese en el amor Y recuerde Con quien ha caminado Y con quien ha construido La vida Vale la pena Un abrazo Tomarse de la mano Y continuar creciendo Te recomiendo Para todos los oyentes Esta semana La poción mágica De abundancia En todas las sedes De Wic Ayuda muchísimo La vibración De las energías De la primafera Invitación Para todo el mundo Y mañana Último día La entrega del Invol Último día Del regalo del CD Los libros Con el 50% De descuento Nos preparamos Para que llegue Les recomiendo A todos los oyentes Si van a hacerlo El ritual Del año Del mono del fuego Debe haber ejecutado Primero El ritual Del Invol Esto es para que tenga Toda la fuerza La naturaleza De lo contrario Queda acogito Invitación para todo el mundo Mañana Wicca A la Escuela de la Magia En Bogotá En Cali En Medellín En el resto del mundo A través de nuestra sede En la ciudad En Nueva York Y un favor Y un favor Un servicio social Necesitamos Con carácter Urgente Una chica Que quiera trabajar Con nosotros Atendiendo La sede De Medellín Si Si no nos toca Pues quedarnos Sin sede En Medellín Necesitamos Una persona Que quiera trabajar Con nosotros En Medellín Y hay dos opciones O trabajamos Como franquicia O trabajamos Por contrato Con todo lo de ley Ya eso es Como ustedes quieran Pues viene una persona Que se comunique Con nosotros En la calle 85 En la ciudad De Medellín Que quiera colaborarnos Listo Mario Si el oráculo Ahora es un poquito Más largo Más extenso Por la facilidad Del programa Termine de pasar Una tarde El domingo Chévere Hacen un chocopalpita A esta hora Aquí en Bogotá Un chocolate Bien rico Con quesillo Con buñuelitos Con pancito Con mantequilla Si deja la taza quieta La coloca boca abajo Le da siete vueltas A la izquierda Se va para donde chispita Mañana Y le dice Mire Que me dice La taza de chocolate Cosa chévere Estar del domingo Un saludo Para toda la gente Y un saludo Para todo el mundo Nos vemos Mañana 7.30 A la mañana Mundo Buenos días Comenzamos el amanecer Y comenzamos la semana Trabajando con muchísimas ganas A toda la gente Muchísimas gracias Gracias a Mario Nos vemos Con todo el mundo Chao